¡Amos, niños, nos van a detener! Buenas noches. Esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas. El programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera, licenciada Gabriela San Pedro, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví durante la guerra de 1982 en el cerro Wildness, o Wildness Ridge, en Malvinas, en la compañía del Regimiento 7. Compatriotas, como siempre decimos acá, este es un programa sobre Malvinas, pero Malvinas está relacionado con toda nuestra Argentina, con nuestro pueblo, con nuestro territorio. Es un conflicto con el poder anglosajón que siempre ha dominado nuestra América Latina, o Afro-Indo-América Latina, desde, obviamente, el Río Grande, hasta, se quiere quedar también con nuestros derechos en la Antártida. Entonces, todo lo que pasa en nuestra Argentina influye en el conflicto de Malvinas, y también lo que pasa en el sur influye en nuestra realidad actual. Básicamente, el sujeto de esta lucha para volver a Malvinas, que significa la integración territorial del archipiélago de Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, sus aguas, su lecho y subsuelo marino, de manera efectiva la soberanía de nuestro pueblo, significa recursos alimenticios, significa pesca, básicamente, pero también hay algas, los famosos kelps, alrededor de 120.000 toneladas, alrededor de las islas, que son comestibles, también allí se desarrolló una importante ganadería ovina, en nuestra tierra, desarrollada por los colonos británicos, luego de usurpar, luego de ser implantados allí, pero es en nuestra tierra. Y también, obviamente, existe la posibilidad de extracción de nódulos polimetálicos, que son esas pequeñas como rocas, que tienen importantes minerales, como el cobalto, el manganeso, o sea, tiene una serie de minerales muy importantes, y que se hacen mediante la minería subacuática, y obviamente, las reservas de petróleo y gas que hay en la zona. Y eso es lo que nos preocupa últimamente. Los británicos son, y lo sabemos, los que hemos estudiado, o hemos vivido en la Argentina, expertos en dividir a nuestra América Latina, y también son expertos en conseguir traidores que trabajan para ellos. De hecho, la unión de la oligarquía tradicional argentina, con el mercado internacional dominado por los británicos, hasta la Segunda Guerra Mundial, generó una alianza que ha subordinado la historia argentina, ha subordinado los destinos de nuestro país, a las ganancias que tenían esa minoría, que hoy por hoy está mucho más diversificada, son grupos económicos, mediáticos, financieros, institucionales, es decir, el Poder Judicial, parte del Poder Judicial, la Corte Suprema de Injusticia, tribunales, parte de los tribunales de Comodoro PRI, o Comodoro PRO, federales, y también la parte de la Justicia de Buenos Aires, y de algunas provincias, que son los que nos han impedido tener una democracia plena, que estaría reflejada, hubiera estado reflejada, en poder votar a la líder política, que tenía el mayor peso electoral, que era la doctora Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de nuestro país. Porque, justamente, a través del LOFER, dominan nuestra política. Y, entonces, no es solamente el Atlántico Sur, y esas riquezas de las que hablé, además la cercanía con la Antártida, que tiene esa zona, a propósito, la cercanía con el espacio, el pasaje bioceánico, que es lo que ellos llaman Estrecho del Lake, y nosotros llamamos Estrecho de Luis Piedra Buena, esos 800 kilómetros que separan el punto más sur de Sudamérica de la Antártida, y también, obviamente, las reservas de agua potable que hay en la Antártida, sus minerales, ahí sí, hierro, petróleo, diamantes, oro, uranio, o sea, la cantidad de petróleo, también sí, como dije, de reservas minerales que hay en la Antártida, y toda la biología tan rica de esa zona, sobre todo también en la convergencia tártirca, pero, obviamente, todo sometido actualmente a las disposiciones del Tratado Antártico, que entró en vigencia en 1961, que no fue denunciado, por lo tanto, se prorrogó, y que establece que es una zona de paz y para actividad científica, por ahora, pero por eso están allí, y por eso, según algunos de nosotros, le hicieron ese terrible entre al criminal de Galtieri para posicionarse ahí, justamente, con fuerza, con la base de Monte Agradable, que construyeron entre el 2000, perdón, entre 1985 y 1991. Pero también están con el tema de la extranjerización de la tierra, es decir, con las tierras que adquirió Joel Lewis, esas 12.000 hectáreas, de donde el tipo digita, digita, incluso, o sea, en acuerdo con el macrismo, con Macri, el líder de la Dangueta, trata de digitar la política interior de nuestro país, un inglés, y también están, por las concesiones que hizo Macri, en la cuenca occidental Malvinas, que obviamente, ni hablar, que no está discutida, porque es entre nuestras Malvinas argentinas y el continente, en tres zonas que se le adjudicaron a la empresa Turo, que es británica, y uno se pregunta, ¿le podemos hacer concesiones a los británicos mientras ellos realmente nos desprecian y no quieren saber nada de cumplir con la resolución 2065 que establece que Argentina y Gran Bretaña se tienen que sentar a establecer, a determinar cómo se va a producir la descolonización de Malvinas, no es sentarse a cualquier cosa, sino cómo se va a devolver en base al principio de la integración territorial nacional nuestros archipiélagos y nuestras aguas, es para eso que se tienen que sentar, no paraguaycosos, teniendo en cuenta el interés, no la mera voluntad de los colonos británicos. Entonces, yo estoy tratando de explicar que los anglosajones, los británicos, están en muchos lugares, por ejemplo, el litio lo están explotando una empresa canadiense y una empresa australiana, son del Commonwealth y tienen relaciones con los británicos, ellos quieren todo, en su momento, esto fue un hecho, le pidieron ingresar directamente a la explotación del litio al gobierno de Alberto Fernández y Alberto Fernández, tal y como fue, directamente dijo, mire, primero hablamos de soberanía malvinas, después se entra en el litio. Bueno, formalmente, fue una declaración, para nosotros es valorable, ahora, ellos entran igual en el litio y ese es el problema que tenemos. o sea, que los británicos no están solo en el Atlántico Sur, ellos quieren dominar toda la Argentina, siempre ha sido así y de la mano de los traidores. Fíjense, Macri le daba por el forador de Duncan la libertad de la explotación económica sin ninguna contraprestación a los británicos y también está en la zona donde está Joel Lewis y acuerda y hace acuerdos y le dio una usina de una explotación de una usina de generación de energía en la zona del agua escondido e inclusive tomó como en el estado a una persona de Joel Lewis. Es decir, fíjense, es como una pinza traición macrista, traición de Macri en el Atlántico Sur y en la Patagonia. Es increíble y hasta ponen, deschaban su instrumento que es el lofer o guerra jurídica haciendo una reunión así. En realidad uno diría, ¿pero qué es estos tipos tan bobos son? No, no, es una exhibición sin pudor e impúdica del poder. Eso es lo que hicieron. Para decirte, nosotros estamos acá y tenemos todo el poder y se acabó. Ahora Macri hizo esto que ya lo tenía barajado. Si Milley pierde, él queda en el centro de la escena porque ya destrozó al ala de la reta dentro del PRO. Podrá tratar de... Encima los tiene a todos carpeteados. Y si Milley gana, él gobierna y hace todos los negocios con Milley. O sea, gana doble. Este muchacho este muchacho lamentablemente tiene códigos de mafia y solo entiende eso. Es una cosa terrible tener a alguien así. Por eso yo queríamos hablar de este tema de Malvinas y hay otra cosa que nos realmente preocupa. El órgano de prensa de los colonos británicos que es Penguin News publicó que la empresa espere que busco acá el nombre que se llama Novartis Navitas Petroleum que compró el 65% de Rob Hopper que es la que había hecho toda la exploración en la zona norte en lo que se llama el yacimiento Sirium compró el 65% y publicaron en ese órgano de prensa colonial el Penguin News que probablemente comiencen a explotar la zona el año que viene en el 2024 con una extracción en 18 pozos de aproximadamente 80 mil barriles obviamente un despojo de aquellos no es nuevo esto es increíble miren en el año 1993 que fue el presidente de entonces Carlos Menem acordó con los británicos que iba a hacerse una zona de exploración conjunta en el sur de Malvinas de unos 21 mil kilómetros bueno lo aclaró se acordó eso y al poco tiempo los colonos británicos abren esta zona en la zona norte de 44 mil kilómetros cuadrados de exploración o sea para que se den cuenta lo que como nos tienen en cuenta y para qué 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 seducir qué seducir al colonialismo la verdad que eso eso es traidor hablar de eso pero bueno la cuestión es así o sea que unilateralmente habían acordado una cosa con nosotros abren una zona de explotación en el norte de Malvinas de la que después viene Cilión y toda esta cuestión del petróleo obviamente Argentina en 1997 denuncia los acuerdos porque claro había acordado una cosa y encima cuando se les preguntó o sea se les preguntó en el sentido diplomático se interrogó sobre el tema de por qué hacían eso unilateralmente dicen en nuestra zona acá tenemos exclusiva jurisdicción por decirlo de alguna manera o sea fíjense cómo son es inútil miren cuando entramos en conflicto con lo que ellos quieren ustedes derrapan un poco y aparece el colonialismo aparece y no porque nosotros tenemos fuerza suficiente para defender esta zona así que hacemos lo que queremos palabra de Boris Johnson hubo una guerra y la perdieron palabra de Mirek dijo lo mismo cómo podemos apoyar a un tipo que en vez de hablar de soberanía de repetir cuando le preguntan sobre Malvinas decir nosotros defendemos los derechos soberanos de nuestro pueblo dice hay que tener en cuenta lo que lo que piensan los isleños y también hubo una guerra flaco estás diciendo los argumentos del enemigo miren compatriotas justamente uso esa palabra esto es entre patriotas y traidores no hay más nosotros hemos apoyado a Unión por la Patria y vamos a seguir apoyando a Unión por la Patria obviamente apoyar a Unión por la Patria significa apoyar desde cierto sector político y ese sector político que es el kirchnerismo conservando su característica tiene que sostener la construcción de una nación socialmente justa económicamente libre que significa independiente y políticamente soberana son tres lineamientos donde no hay que apartarse vos podés negociar un poco más un poco menos pero tenés que defender el interés nacional el tema Malvinas y en realidad todos los temas argentinos y de Latinoamérica están atravesados por el tema por el problema nacional el problema de la identidad nacional y de ser dueño de nuestros destinos de ser independientes eso es lo que odia Estados Unidos de nosotros Estados Unidos es una dictadura de izquierda pero que hace los negocios que ellos quieren no tiene ningún problema son la gran democracia todos sabemos cuál es el criterio de Estados Unidos para la democracia hacia afuera el criterio de Estados Unidos los que respetan nuestros intereses y nos obedecen son democráticos eso lo sabemos acá en Argentina lo tenemos re claro entonces estamos preocupados por la defensa de la soberanía argentina preocupados por la defensa de la soberanía política que es que las decisiones que tome el futuro gobierno representen a la voluntad y el interés de nuestro pueblo argentino y cuando hablamos de nuestro pueblo argentino hablamos de las mayorías nacionales argentinas porque eso es la democracia y si hablamos de soberanía económica significa que los recursos materiales y el esfuerzo de nuestro pueblo debe ser utilizado en beneficio de nuestro pueblo eso es soberanía económica cuando se habla de nacionalismo es muy gracioso mucha gente cercana a la muchacha esta Villarruel en general se pintan la carita y dicen yo soy nacionalista no viejo el nacionalismo se ve en la política económica vos no podés ser nacionalista darle fragote o sea golpe reprimir a las masas populares y poner un ministro de economía neoliberal porque ese es el nacionalismo que viene de ese lado de la dictadura cívico-militar es ese el otro el que forja realmente las políticas nacionales viene de los movimientos populares de allí vienen ¿por qué? porque empiezan a decir no mirá este mineral está bien lo vamos a a exportar en el mercado internacional pero hasta esta proporción y a este precio y el resto se va a industrializar acá pero se va a industrializar de manera definitiva con objetos de alto valor agregado como puede ser hablamos de litio batería de litio pero además de batería de litio vehículos a tracción eléctrica con motor eléctrico es decir ahí se ve la verdadera política nacional y esperamos que Unión por la Patria en el futuro gobierno haga eso porque no damos cheques en blanco eso lo queremos decir bien claro no hay cheques en blanco porque frente tenemos el enemigo y si fracasamos gana ellos se ha conseguido derrotarlos en esta ocasión va a ser ha sido un esfuerzo terrible y sigue siéndolo porque nosotros ponemos todo ponemos idea militancia recursos lo poco que tenemos como hacen millones de argentinos porque el enemigo está ahí y ahora hay una esperanza y esa esperanza nos tiene que mostrar si Sergio Massa va a ser un mero administrador de esta oligarquía como lo fue Menem o va a ser un líder nacional un gobernante que va a saber tener en cuenta los factores de poder pero disciplinarlos y va a saber llevar adelante las políticas que los ciudadanos ciudadanas de a pie comunes necesitan ahí él va a tener que ejercer el poder no va a ser un mero administrador de los poderes de facto o de los poderes extranjeros él va a tener que ejercer el poder y en este programa antes de terminar en la editorial hay una cosa que es muy importante hemos militado muchos años por la causa del pueblo palestino de hecho una vez le regalamos una bandera al grupo por soberanía a gente cercana a la embajada palestina larga como de 7 metros que de un lado tenía a Malvinas en celeste y blanco decía Malvinas para Argentina y del otro lado tenía la bandera palestina y decía libertad para palestina no nos cabe ninguna duda que los palestinos son el pueblo palestino el sector más débil en esta encrucijada en este conflicto que Israel además de un armamento enorme tiene hasta 94 bombas atómicas pero además que no nos vengan que ellos no sabían de este ataque por favor tienen todo el espionaje satelital propio el espionaje satelital de los Estados Unidos tienen un servicio de inteligencia de los mejores que encima acá actuó muy bien actúa muy libre en Buenos Aires acuérdense cuando nombraron al ministro de seguridad de Buenos Aires Macri dijo fui a los que más saben fue a la embajada de Israel y la de Estados Unidos ¿para qué quiero un tipo que me gobierne así? un supuesto argentino que va a esas dos embajadas a decir cómo va a decidir su ministro de seguridad una locura cuando organizó también la policía de la ciudad entonces queremos decir que como argentinos condenamos todas las masacres que se produzcan en el conflicto entre Palestina y el estado terrorista de Israel pedimos por la paz en esa zona y ahí se acabó basta de presionar a nuestro gobierno para que vaya más allá como está haciendo esta vergüenza que está haciendo Occidente que está aceptando las tesis del estado terrorista de Israel no somos argentinos perfecto nuestra región ¿cuál es? Latinoamérica ahí tenemos cualquier conflicto nos interesa pero en Medio Oriente lo que tenemos que expresar es que esperamos que vuelva la paz que ambas partes alguna vez lleguen a un acuerdo que respete la dignidad de ambos pueblos y que condenamos todas las matanzas y en lo personal estamos del lado palestino ¿vamos a una tanda?